Jesús me libertó, mi alma es salvó, gozándome me encuentro con su gracia El cielo me abrió, me dio la salvación, uniéndome con Dios en comunión Fue obrando con poder, precio de sangre el pagó, mis pecados en la cruz, Cristo Jesús los perdonó Ahora mía yo llego, con gozo y placer, dando glorias a Dios Canta mía, calma, tristezas ni dolor, ahí en mi corazón, Jesús me libertó, glorias a Él Dichoso mía yo llego, conquisto el salvador, y el fiel consolador, siempre me guajalda Llevándome hasta el fin, a mi celito hogar, para morar con Dios la Trinidad Llevándome hasta la vida